El analista político Edgar Parrales afirma que en Nicaragua el gobierno continúa violando los derechos humanos. Apresando gente todos los días, desplegando sus fuerzas represoras por todo el país, casi casi es como el aire que respiramos. Das un paso y ahí están los antimotines, das otro paso y ahí están los antimotines, no das ningún paso y ahí están los antimotines. Y luego cualquier cosita que se presente, que implique congregación o reunión de personas, ya están ellos alertas. Puede ser un matrimonio, puede ser una entrevista de un personaje internacional que vino por algún motivo que nada tenga que ver con política, ahí están ellos. Es decir, están como la sombra del pueblo queriendo ocultar, digamos, la realidad de las cosas o queriendo evitar que el pueblo de alguna manera se manifieste. Pero esa misma acción de ellos pone de manifiesto la situación de represión que tenemos. Esto seguirá y seguirá mientras no se llegue, digamos, a un entendimiento en el cual el gobierno entienda que de esta forma no vamos a ninguna parte. Más bien, nos seguimos hundiendo, nos seguimos hundiendo, el país se deteriora cada vez más, hay más desempleo, hay más cierre de empresas, hay más gente que se va del país, hay más hambre. Los problemas se acentúan y si el gobierno quiere al final, digamos, sentarse sobre el cadáver de Nicaragua, pues tal vez lo consiga, pero en realidad no va a conseguir otra cosa. Parrales también se refirió sobre la CIDH que no les permitieron el ingreso al país en Venezuela. Para mí no es de extrañarse, de extrañarse sería lo contrario, que lo dejaran entrar, porque prácticamente ellos saben que al entrar esta organización, organización, este órgano de la OEA a Venezuela e investigar la situación de derechos humanos en el país, ellos van a quedar muy mal parados, ¿verdad? El gobierno es más duro, entonces obviamente no les interesa que se ponga en evidencia lo que está pasando en el país. Noticias 12, Darlene Tellez.